Cuando mataron a Lennon en Nueva York, Gabriel García Márquez dejó escrito que la nostalgia empieza siempre por la música. Y claro que tenía razón, solo que para mi gusto, pudo haber agregado que la nostalgia también empieza por la televisión. Y es que, señores, una vida normal, como la nuestra, como la suya, como la mía, puede ser perfectamente recordada por los programas que padecimos, disfrutamos o añoramos. Pero no le demos tanta vuelta porque a fin de cuentas es noche de domingo. Lo principal, lo que hay que tener en cuenta es que la televisión, mal que bien, somos todos. Y que cada quien en esta vida tiene la televisión que merece. Bienvenidos a Raíces y Recuerdos y lo más importante, al menos para mí. Señoras y señores, muy buenas noches. En los oídos Realmente cuesta creerlo, pero la televisión es cosa del siglo pasado. Este es un modelito del año 48, típico, en el que estaba en la casa de cada uno de nuestros padres, presidía la sala, y era la portecita que recién se abría a un mundo fabuloso. Esta es una historia extraordinaria, pero para contarla hay que llegarse a la esquina más céntrica y para mí la más hermosa de La Habana. La Habana, 23 y M, Radio Centro. Pero también hay que contarla de otra manera y decir que empezó en la mente de un jovencito ambicioso y soñador, que mientras apateaba la ciudad porque era vendedor callejero, decidió convertirse en Buendía, en dueño y señor de su propia fábrica de sueños. Antes de comenzar con la historia de CMQ Televisión, hay que hacer una parada forzosa en el circuito CMQ Radio. Corría la década del 40, época en que la radio era considerada en Cuba el medio de difusión por excelencia. Por aquel momento, dos consorcios radiofónicos se disputaban la primacía, RHC Cadena Azul y la CMQ. Mientras tanto, Goar Mestre, un joven nacido en Santiago de Cuba, se graduaba de Economía en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Poco a poco sabría paso por la vida vendiendo pilas. Luego consiguió vender chocolate en polvo, hasta llegar a representar importantes cadenas de alimentos norteamericanos. Su éxito era tal que los productos que comercializaba este audaz muchacho llegaron a patrocinar seis programas de radio. Su formación como negociante le hizo emprender estudios sobre la influencia de la publicidad a través de la radio en el mercado. Más tarde, se fue a Estados Unidos y a su regreso puso en práctica el primer estudio de audiencia radial que hubo en Cuba. Todo iba muy bien, hasta que un día cancelaron sus programas para promover la coordinación de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Don Emilio me dijo, no muchacho, dice, tú no puedes conseguir los equipos en plena guerra, nadie te los puede entregar. Yo participo, mira, yo pongo 300 mil dólares, que 300 mil dólares del año 1943 son como 4 millones de dólares de hoy. Yo pongo 300 mil dólares, pero esa emisora debe ser controlada por cubanos. La mayoría de las acciones la deben de tener cubanos. Lo que tal vez mucha gente no sepa o no recuerde es cómo y por qué Mestre tuvo que tocar la puerta a las cárregas, el hombre que inventó la televisión en México, o por qué Consuelo Vidal tuvo que disculparse ante las cámaras del circuito CMQ. No se mueva, ni por un café, que se lo cuento enseguida, a la vuelta de publicidad. ¿Quién conducía el show de Olga y Toni? ¿Cepero Brito, Enrique Redondo o Germán Pinelli? Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es Cepero Brito. Buenos días, enfermadísimos amigos. En el aire ya como todos los martes, jueves y sábados a esta hora, un programa con Olga y Toni, contando además con la orquesta de Olga y Toni, que conduce el maestro Laíto Cáceres. Y ya estamos a finales de los años 40. Mestre no se conforma con la radio y quiere probar suerte con el gran invento, que de momento solo se conocía como cosa de gringos. Y para conseguirlo, mira hacia México DF, Londres y Macatan. Aunque no tenía mucha esperanza en llevar a cabo el plan sugerido por Azcárraba, el señor Mestre le planteó el proyecto a Miguel Gabriel, el principal socio de la CMQ. Para su sorpresa, los dueños decidieron vender la emisora CMQ Radio, aunque le pusieron tres condiciones. Una, que la empresa la manejes tú. Dos, que yo pueda dejar la mayor parte del dinero invertido en la empresa. Ah, y la tercera condición es, y no me traigas a ningún yankee aquí de socio, porque esta es una radio cubana y yo no quiero socios norteamericanos. Y así se pactó el negocio. Para ese entonces, la familia Mestre tenía un fuerte amparo económico. Su padre era dueño de la droguería Mestre Esperanza, y tenía el control de esa rama en la parte oriental de Cuba. Pronto la CMQ se convirtió en la primera cadena radial del país. La prosperidad económica permitió ya para 1948 inaugurar otro edificio para acondicionar los nuevos estudios de radio. Ese lugar se llamó Radio Centro. A finales del 40, desde los Estados Unidos, llegaban noticias cada vez más frescas del nuevo invento, la televisión. El 24 de octubre de 1950, Gaspar Pumarejo, quien encabezaba la radio emisora Unión Radio, introduce en Cuba la televisión, creando así Unión Radio Televisión. A pesar de que Radio Centro, el imperio de Mestre, tenía muchas facilidades técnicas y operacionales, no es hasta el 18 de diciembre de 1950 que comienzan las transmisiones por CMQ, de forma experimental, y ya de forma oficial, el 11 de marzo de 1951. CMQ Televisión. En todas partes del mundo triunfa la Liga Perfecta. Su bebida favorita, ya sea coñac, ron, o whisky, con Canada Dry Ginger Ale, que mantiene la efervescencia de su trago hasta la última gota. El rico sabor del mejor zengibre con que se elabora Canada Dry Ginger Ale, proporciona un trago sabroso, y sus cualidades digestivas, permiten eliminar fácilmente los efectos de comer o beber con exceso. En todas partes del mundo, a la hora de tomar, todos echaban a coro, un trago con Canada Dry. Sabe mejor, le cae mejor, es mejor. La pasta dental Philips presenta el álbum Philips. Pasta dental Philips, un dentífrico garantizado por un nombre de universal prestigio desde hace casi un siglo. Philips. Y ante ustedes, Emilita Dago, para dar inicio al programa de hoy. Muy buenas noches, queridos televidentes. Hoy voy a traer ante ustedes a un magnífico artista cubano muy conocido de ustedes. CMQ Televisión. Medio minuto nada más levantará para saber que regalías al cuño satisfacen. El cigarro mejor y más sabroso del mundo, regalías al cuño satisfacen. Tu paladar no puede equivocarte, regalías al cuño satisfacen. Me fui a Estados Unidos, toqué la puerta en la NBC. Yo soy fulano de tal que tengo una radio en Cuba, yo quiero averiguar cómo es esto. Me abrieron las puertas. Me impresionó ese trato abierto, generoso. me impresionó de tal manera que durante el resto de mi vida lo practiqué. Y Cuba fue una especie de meca para la radiodifusión y la televisión latinoamericana. Todo el que se iba a meter en el negocio, más bien ya de televisión, pasaba por Cuba, le abríamos las puertas, le enseñábamos todo lo que querían ver, y eso era motivo de gran satisfacción. Me fui a una librería en la quinta avenida a Brentanos y le dije ¿Dónde está la sección de la radio broadcasting? Me llevó una chica y me dijo mire, en ese anaquel de aquí a aquí están los libros sobre radiodifusión. Digo, bueno, deme los libros de aquí hasta acá y mándemelos a esta dirección en Cuba. Los libros me los tragué y entonces con lo poquito que había visto en la NBC, con lo que había visto en la misma CMQ, con lo que había sacado con lo que había sacado de estos libros y con una cosa que es la más importante de todas, con el deseo de triunfar. Antes de la salida de la televisión en Cuba dos años porque en el año 48 yo iba de vacaciones a coger frío y venga invierno y un día por quinta avenida me encuentro a Guarmestre mucho abrigo mucho guante mucho sombrero Castor Pineli ¿Por qué tú no vienes conmigo? Depende de donde me quieras llevar No, vamos a a un lugar y fuimos a una de las muchas casas que había en Nueva York que vendían artículos sobrantes de guerra es decir de todo de todo desde capas de agua hasta zapatos de trincheras aquella vez gastamos en un día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque a la una fuimos a una hora a una cafetería a comer de pie un bocadito y un café con leche el señor Mestre se gastó 300 mil dólares separando oscilógrafos osciloscopios lentes de múltiples variedades spot pies para spot es decir todo lo que veía lo compraba y ahí empezó entonces a hacerse el equipo de SMQ así que yo yo estoy presente en el parto o en el pre alumbramiento y en el parto que fue la inauguración yo estuve presente también a pesar de que Radio Centro el imperio de Mestre tenía todo tipo de facilidades tecnológicas y operacionales SMQ comenzó sus transmisiones experimentales el 18 de diciembre de 1950 y ya de forma oficial tuvo que esperar hasta el 11 de marzo de 1951 la inauguración oficial fue el señor presidente de la república el doctor Carlos Prío con todo su gabinete todo su ministro señor Mestre abrió yo abrí la planta es decir el primer rostro la primera voz salgo yo pero que anacronismo yo salgo a decirle al pueblo aquí está un nuevo esfuerzo de la técnica moderna para ustedes entonces eran Modesto Vázquez y José Alberto Íñigue los locutores oficiales mostrándole al pueblo todos los secretos de la televisión rápidamente la CMQ vuelve a tomar el control y se convierte en la cadena más poderosa del país su extensión se produce a grandes saltos y se inaugura CMBF con una programación local y con un contenido netamente cultural al final y con ánimos de expansión compran Unión Radio enseguida la noche en que la política teñó de sangre por primera vez una estación de radio en Cuba y además pero más adelante lo que puede suceder con una estrella de la televisión que se topa con un sacerdote sin sentido del humor se lo cuento enseguida ¿Cuál era el verdadero nombre de Tres Patines? Leopoldo Fernández Aníbal de Mar o Adalberto Delgado Raíces y Recuerdos El verdadero nombre de Tres Patines es Leopoldo Fernández Pues sí, chico la cosa Oye, Rafael no te vayas a asustar si tú ves algún chino asiático por aquí porque precisamente estamos en el barrio de Yoíte ¿Asustarme yo? Amigo mío yo no me asusto de nada ¿Cómo me voy a asustar si me acabo de tirar de un barco sin pasaporte? Cállete la boca Cállete, chico cualquier mesillero de esto es chivato hombre CMQ Radio se tiñó de sangre la noche del 5 de agosto de 1951 y lo que allí ocurrió permanece en la memoria de miles y miles de cubanos Compañeros de la ortodoxia adelante por la independencia económica la libertad política y la justicia social pueblo de Cuba levántate y anda pueblo cubano despierta este es mi último aldabonazo y así terminó aquella noche su programa dominical de radio el líder ortodoxo de Arochivás desesperado completamente desesperado se dio un tiro delante de este mismo micrófono que logró ser sacado de Cuba Chivás moriría 11 días después El cortejo cúnebre presidido por los familiares del fallecido hombre público y líderes del partido del pueblo cubano ortodoxo se dirige a la necrópolis capitalina el dolor popular se expresa en esta imponente manifestación de duelo sin precedentes en la historia de Cuba así empezó una serie de programas irregulares luego fueron tomando cuerpo luego fueron tomando la perfecta organización que le impusieron los mestres sistema americano pues de ahí decían que la CMQ o que la televisión era de la NBC no es cierto la NBC no puso ni dinero sino conocimiento técnico auxilio en conocimiento técnico el dinero lo consiguió en bancos y en crédito para la R.C. Víctor no estoy patín ah no quiere enterarte no pues no te lo digo no te lo digo no negro negro cuéntame cuéntame óyeme tú no sabes el novio que le están preparando a la señorita beba es un buen tipo negro bueno un buen tipo así como yo va a ser difícil porque todos los hombres no estén dotados de esta naturaleza tan perfecta que Dios le ha dado pero bueno se defiende que atrevidísimo eres rápidamente la CMQ se convirtió en la cadena de televisión más poderosa de Cuba sus instalaciones conservaban un sistema integral muy bien concebido que contaban con talleres escenográficos y de ambientación realización de vestuarios camerinos peluquerías y muchas más facilidades eran tantas las demandas por la aparición de la televisión que hubo que ampliar el edificio por la calle M donde se construyeron los camerinos y estudios CMQ Televisión se cuenta que cuando se proyectaron los planos de la actual Facultad de Economía de la Universidad de La Habana Mestre negoció el traslado de todo el trazado unos metros a la derecha para poder usar los sótanos del nuevo edificio como una extensión para Radio Centro Cielo que te voy a decir ese buchito que le llevan a la cama que te ha sacerdido oye ese buchito de la comida que te ha sacerdido ese buchito de las tres de la tarde que te ha sacerdido pilón la fe pilón la voz hasta el último buchito CMQ Televisión para ustedes un importante mensaje de nuestro patrocinador he ahí el consultorio de un afamado dentista el doctor está haciendo un trabajo maravilloso por favor no lo distraigan su trabajo es delicado y difícil ven todavía le queda otro paciente en la sala de espera entre señorita el doctor la está llamando pase pase usted y siéntese señorita usted ha descuidado su boca y voy a darle un consejo para que sus dientes se mantengan sanos y todos han seguido el consejo del dentista pasta dental Phyllis la pasta dental por excelencia la que contiene el poderoso antiácido Phyllis que elimina la acidez bucal para protección de sus dientes y encías prefiera siempre la pasta dental Phyllis los ácidos en la boca producto de residuos de alimentos destruyen el esmalte de los dientes y enferman las encías la pasta dental Phyllis con sabor a menta deja sus dientes blancos limpios relucientes no experimente y vaya a lo seguro tome tome café aspirina café aspirina quita el dolor y reanima pregunte y todo el mundo le dirá contra el dolor de cabeza y neuralgias café aspirina café aspirina y nada más en sus comienzos solo existían dos canales de televisión posteriormente posteriormente surgen otros tanto locales como nacionales hasta llegar al total de cinco canales ya en el año 1952 se extiende al resto del país en aquellos momentos solo nueve ciudades latinoamericanas poseían ese servicio cinco de ellas eran cubanas te enseñe las cosas de la vida lo bueno lo malo lo dulce y lo amargo y yo tan feliz hoy que tú me anuncias tu partida de rabia te grito maldito maldito me pagas así que bien lo dice el refará que hoy acude a mi memoria cría cuervos y veras como te sacan los ojos por otra parte en 1954 en Puerto Rico nacía una importante televisora Ángel Ramos el personaje más importante de la radio en esa isla decide ampliar su imperio de las telecomunicaciones y crea WKAQ Canal 2 Televisión El Mundo o más conocida actualmente por Telemundo este canal desde sus inicios utilizó tecnología muy avanzada adquirida en Estados Unidos parte de ese equipo fueron cinco cámaras móviles General Electric muy similares a esta que tengo a mi lado y yo me pregunto ¿cuántas imágenes de lágrimas de risa cuántas escenas que ya forman parte de la historia actores que ya no están con nosotros fueron registrados precisamente por este lente? bueno, bueno, bueno como cada domingo les voy a hacer la visita a partir de este aspiro a convertirme de alguna manera en parte de la familia así que podemos de alguna manera ya entrar en plan confesiones lo digo porque un amigo muy cínico que yo tengo y que está viendo el programa esta noche acostumbra decir que si algo está claro en la televisión es que lo peor siempre está por venir bueno, a ver ¿qué tal si demostramos lo contrario esta noche aunque sea por una vez? luego de la pausa ¿cómo eran realmente los programas que veían los cubanos hace 50 años? ya le contamos ¿qué famoso cantante debutó el 18 de abril de 1968 en el primer programa transmitido a color en Puerto Rico? raíces y recuerdos la respuesta correcta es Rafael tal vez los fundadores de la televisión cubana improvisaban cada paso quizá para suplir con entusiasmo la inexperiencia pero algo tenía muy claro la televisión jamás puede aburrir y mucho de lo que ellos hicieron lo seguimos haciendo hoy nosotros aunque algunos no lo admitan o peor todavía ni siquiera se hayan enterado la televisión en vivo de aquellos años permitía la interacción directa del público con los artistas este formato ayudaba a crear la programación más demandada por el pueblo cubano señorita Yuya Cerebrito y como es de esperarse la batuta la llevaban los programas humorísticos y musicales el modelo fue la televisión de Estados Unidos adaptándose la comedia de los años 30 al lenguaje tradicional del teatro bufo o costumbrista como la p de parada no chico mira me gusta el entretenimiento y la risa eran el principal objetivo tanto del público que acudía al estudio como al que lo esperaba día tras día del lado opuesto de los telereceptores de los telereceptores pase 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 hija no seas tan perosa mire este señor las va a retratar me han dicho que soy un artista tengo muchísimo gusto en presentarle a mi esposa y a mis dos hijos siéntense en el sofá a mi favor sí ahí vamos a hacer un grupo familiar ¿sabes? una cosa bonita no, 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 no fefita no no fefita tú ponte detrás del sofá está mejor ¿verdad? ahí está mejor conchita está bien está bien arrégate el pelo voy abajo voy abajo voy abajo este calor lo que se trae es un relajo voy abajo voy abajo voy abajo este calor lo que se trae es un relajo mi agua de lobatón es un agua muy clarita mi agua de lobatón es un agua muy clarita es agua de la pilita colada en el botellón voy abajo voy abajo voy abajo Esta chispa humorística está reflejada en los comerciales de la época, que también eran acompañados de una buena banda sonora o de grandes talentos artísticos. ¡Qué idilio tan feliz! Pero amenazado por el mal olor del sudor y esa fea mancha debajo del brazo. No corra el riesgo de ofender a los demás, ni de echar a perder su ropa con el sudor. Use Arrid, la crema desodorante que detiene el sudor en las axilas hasta por 24 horas. Arrid es una crema pura, blanca, sin grasa, que desaparece completamente en la piel. No haga las cosas a medias. Protéjase contra las feas manchas en los vestidos y contra el sudor con Arrid, el desodorante de doble acción. Y ahora se venden potes de 15, 45 y 65 centavos. ¡Use Arrid! Jueves de Partagás fue uno de los programas que fulminantemente se adueñó de la aprobación y el cariño del público. Se trataba de una revista musical con fastuosas coreografías, elegante vestuario, una escenografía novedosa y aderezada con sketch en vivo. Ustedes para mí son casos, casos que están muy interesantes. Donde se presentaban las estrellas más reconocidas del momento. Mi corazón, cuídalo con gran amor, tu ternura. Como la sonora matancera, el cuarteto Las de Aida y los papines, entre otros. Las de Aida y los papines, entre otros. Cuántos sacrificios he pasado errante en la vida por ti, para adorarte. De este show también salieron importantes artistas que hicieron allí su debut. Yo he precisado hacer uso de mis facultades. ¿Qué facultades? Ah, sí, ¿no? Toque ahí. Toque ahí, toque ahí. Muchacho, sáquenmelo de aquí antes que lo mates. ¡Rápido! Momentico, momentico, calla calma. Cuidado, cuidado tú, grande. Cuidado tú. Yo hice trenes con el niño, ¿vale? Y pues, porque le hacían meterme, ¿eh? Y el hombre me respeta. Cuidado. No te mancetes que te doy... Agárralo por ahí. Y donde te me vuelvo a poner antes, te vuelvo a tumbar, ¿eh? Jueves de Partagas. Sin dudas, los adelantos de la televisión cubana llegaron muy, pero que muy lejos. Y demuestra un botón. El 29 de septiembre del año 1954, técnicos cubanos lograban por primera vez en el mundo la comunicación visual directa entre Estados Unidos y Cuba, lo que hoy se llama control remoto, en el argot de la industria. Y lo lograban al transmitir imágenes en vivo de los Juegos de las Grandes Ligas a través, y oiga bien esto, de un avión que voló describiendo un 8 entre las ciudades de Cárdenas, en Cuba, y Cayo Hueso, en Estados Unidos. Ese día, técnicos cubanos se adelantaron décadas a la tecnología que permitiría la transmisión de televisión por satélite. Esa hazaña se realizó instalando una antena receptora y una transmisora en un avión DC-6. El avión se mantuvo en órbita, volando a gran altura, haciendo continuamente un número 8, para mantener la estabilidad de la señal. Pese a que algunos repiten machaconamente que no solo de pan vive el hombre, tenemos que poner un poquito de publicidad. Y a la vuelta, el show que todo Cuba veía hasta que apareció Fidel Castro. Y también, la broma más grande que le jugó CMQ Televisión a todos los cubanos en el año 1952. ¡Ya volvemos! ¿Quién era la modelo de jabón Camay? Consuelo Vidal, Aleida Leal u Odalis Fuentes. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es Aleida Leal. Cuando les cuente de la broma más grande que le hizo la CMQ a sus televidentes, seguro que más de uno de ustedes se va a acordar de aquel chachachá de Jorrín. Los marcianos llegaron ya. Pero antes, permítame recordar algunos de los programas más queridos de la televisión de entonces. El show de Olga y Toni y el desfile de la alegría. Olga Chorens y su esposo Toni Álvarez marcaron pauta como figuras más relevantes en la radio y la televisión cubana de todos los tiempos. Muy buenos días queridos amiguitos, buenos días. Muy buenos días señores y señores, queridos amigos nuestros. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos como todas las mañanas en este nuestro programa, así con sabor a café con leche. En su famoso show, además de interpretar un amplio repertorio latinoamericano y siguiendo la línea habitual dentro de un formato muy familiar. Bueno maestro, póngale música a eso, a ver. Este dúo, al salir de Cuba en la década del 60, se estableció en Puerto Rico, donde siguieron manteniendo sus propios espacios televisivos y volvieron a brillar, tanto en la isla del encanto como en el resto de los países latinoamericanos. Y el sol del invierno se nos ponga flojo Y nos cae de la carne espejo, cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas. Y nos falta el llanto, la risa y la bulla, de estos dos diablillos que ya estarán lejos. El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel, ¿a qué ha venido? Mi gato empezó a bailar, porque el gato físico, dormido en la casa, está sin sospechar. Esta fiesta de hoy, silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar. Porque también el gato suele tener corazón, para cantar, para reír, para bailar. La cosa es más, que horribil hay un mes de miedo de verdad. Y usted verá, como de hambre un ratón se morirá. No hay que soñar, no hay que soñar, y mucho menos una lanza de canto. Vamos a ver, quién va a rentar a mis hijos el corazón. Continuando con los programas estelares y más gustados de aquella época, no podíamos dejar de mencionar el desfile de la alegría. En esta revista musical, y de entretenimiento, Rosita Fornés, era una de las anfitrionas por excelencia. Quiero que a tu imagen la tira la fe la razón de mi vida junto a un prestigioso cuerpo de baile que la acompañaba en las presentaciones del cabaret tropicana y los centros nocturnos de moda de la ciudad. Reconocida no sólo en Cuba, protagonizó junto a actores de la talla de Mario Moreno películas que ya son clásicos del cine mexicano. Esta vedette hacía su aparición una vez por semana en este show. Lamentablemente, su brillo se opacó con la errática decisión de continuar viviendo en la Cuba comunista. Tejiste Bónica Marino 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 se ha convertido en la Edad de Mario Moreno Marino En España Por cierto, hay que recordar que desde ya México era una plaza cultural importante. yo diría que importantísima, en la que todos los grandes artistas probaban suerte, o al menos lo intentaban. Yo llego de México, donde había estado viviendo durante más de siete años, casi ocho años, en el año 52, a Cuba, ya la televisión existía, ya tenía una programación muy, muy variada, muy rica, muy completa, estando en primer lugar en toda la América Latina, estaba Cuba en la televisión, en aquel momento, se hacía una programación fabulosa, y tengo la suerte de debutar inmediatamente en un programa que se llamaba El Gran Teatro ESO, que lo patrocinaba la ESO Standard Oil, y debutó con una, en ese programa se ponía todas las semanas una zarzuela o una opereta, y yo debuté con la opereta La Casta Susana. Y tuve la satisfacción en el año 93, o sea, al año de haber debutado por primera vez en la televisión, de salir elegida Miss Televisión, que eso era una elección que se hacía, pues, con una base de una gran popularidad adquirida, junto con Armando Bianchi, que era Mister Televisión. Entre cubanos hay algo que resulta realmente imperdonable, caer pesado. Esa cosa de tirarlo todo a relajo es tal vez lo que salva a cada cubano de la desesperación cuando el agua, pues, llega al cuello. Pero hay un día en el año en que hay que andar más que atento para no caer en las garras de alguien más listo, más simpático que uno. Y eso, señores, es precisamente lo que ocurrió en 1951. Posteriormente nos escribieron un programa de los tantos que nos escribían, ¿no?, que se llamó Mi Esposo Favorito. Fue un programa que tuvo un éxito muy grande, y en ese programa, en ese año, viene el palo publicitario más grande del año, que fue creo que en el... fíjate, estoy... ahora estoy en este momento, no estoy recordando exactamente si fue en el 54 o en el 55. Porque me acuerdo que fue un día de los inocentes, un 28 de diciembre. Apareció un disco volador aquí en La Habana. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato, conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo, mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante, cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes. Y en verdad que se logró el objetivo, gracias al ingenio bromístico del cubano, y a la rápida intervención de las autoridades, evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo. Dos marcianos llegaron ya, llegaron bailando de cachar, de cachar, de cachar, de cachar, así llaman el mar, de chachachá. De un platillo volado, todos bajaron bailando, todos bajaron bailando, y uno sonaba rascando, un guiro, de televisión. Dos marcianos llegaron ya, llegaron bailando de cachar, de cachar, de cachar, de cachar, de cachar, así llaman el cual, de chachachá. Por favor, no me toque el control remoto, porque enseguida, lo que le ocurrió a Consuelito Vidal, el día que se topó con un cura sin sentido del humor, aquí, en Raíces y Recuerdos. ¿Cuál es el programa que se considera más antiguo de la televisión cubana? Detrás de la fachada, Cocina al Minuto o San Nicolás del Peladero. Raíces y Recuerdos El programa que se considera más antiguo de la televisión cubana es Cocina al Minuto. Pero claro que no todo es color de rosa. A ver, ¿qué pasa, qué cree usted que pase cuando un profesional de la televisión, aunque sea una estrella, se mete con el poder? De esos señores podría contarles toda la noche, hasta mañana. Pero para evitar el perro muerto, para evitar la lata, aquí tienen la ocasión en que Consuelo Vidal tuvo que dar su brazo a torcer y disculparse en vivo ante las cámaras de CMQ. Durante el desarrollo del programa Fiesta de las 7 menos 5, correspondiente al sábado próximo pasado, hubo de tener una infortunada actuación que ha provocado las justas propuestas de múltiples televidentes. No pretendo justificar mi lamentable error, puesto que lo hecho, hecho está. Solo suplico de todos, cuando se sientan ofendidos, me crean arrepentida de todo corazón. Ni la firma patrocinadora del programa, ni el circuito CMQ, son responsables de lo ocurrido. Hay una sola culpable, una sola responsable, yo. Pues nada, era un chiste que implicaba a un cura y un pianista. Lo dejamos ahí. Yo estoy bautizado, pero no conozco a nadie del Vaticano, así que lo dejamos ahí. Cambiamos de página. Y viene un momento muy especial en este programa. Los productores, los técnicos me dicen que está saliendo bien, pero ahora va a salir mejor. Aleida Leal, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias a ti. Voy a decir que voy a tutear a Aleida primero, porque puede ser mi madre, nos conocemos hace mucho tiempo. La primera entrevista que me hicieron cuando he ido a este país fue a Aleida Leal y Néstor Cabel. Me desearon buena suerte y es muy bonito que estés aquí, hoy en este programa debut. Y yo creo que has tenido muy buena suerte por todo el talento que has podido desarrollar en la televisión. Pues nada, vamos a hablar de las cosas buenas de la vida. Ajá. La vida tiene muchas cosas buenas. Pero hombre, claro. De los años en que Aleida Leal era la imagen glamorosísima de un jabón maravilloso. ¿Se puede decir la marca y todo, no? Sí, cómo no. Hay que decirla. Existe aquí todavía, porque soy internacional. De Kamai. Kamai. ¿Cómo eran los comerciales de la época de la televisión cuando empezó la cosa? Bueno, pues mira, nosotros ensayábamos lo que le decíamos, el ensayo en seco, sin cámara. Que teníamos que estar a una hora determinada en el estudio, ni 15 minutos antes ni 15 minutos después. Exacto. Pasábamos el comercial y entonces después que se terminaba teníamos un descansito y se pasaba en cámara. Porque eran en vivo los comerciales. En vivo eran todo el tiempo. ¿Qué pasaba? Aunque se repitiera el comercial cuatro veces había que ensayarlo. Y con la misma entonación. Con la misma entonación y todo. ¿Cuál era el eslogan del comercial de Kamai? A ver. Y me decían que tenía perfume francés. Y entonces el eslogan fue, para usted, un cachito de París. Kamai. O sea que era muy creativo. Me encanta esa voz tuya y ese input, esa entonación tuya. Ahora dime una cosa, Leida. Eran en vivo, ya lo sabemos que eran en vivo. Eran en vivo todo el tiempo. ¿Qué pasaba si uno metía la pata y se le olvidaba la letra o...? Bueno, mira, por lo general, eso le podía pasar a cualquiera. Había un coordinador en el piso, el mismo director del comercial, y se te ponían abajo con un papelito o algo. Te tratean alguna seña, cosa de que porque la mente, tú sabes que tiene muchas cosas. O sea que hay momentos que un color, una mirada, te hace recordarlo todo. Pero vaya, era tan ensayado todo. Nos estaban las cosas. Tenía que ser que venía una competencia para que te cambiara un comercial de ahora para ahorita. Te tomo la palabra. Tú dices que a veces un color, una mirada, te cambia todo. Exacto. ¿Te pasa a ti ahora en tu vida? Bueno, ya con la costumbre que tengo, ya la... Se hacen muy pocas cosas de memoria. Pero en aquella época había veces que trabajaba en Canal 4, en Canal 6, o sea, en la CMQ, y en Canal 2 la misma noche. ¿Cómo hacían? Ajá. Bueno, pues me llevaba un carro. Salía del estudio corriendo, iba para Canal 4 y me estaba esperando el coordinador con la puerta abierta, ya con toda la luz medida y todo, porque en los tres canales había que ensayar. ¿Y no te ponía nerviosa? Claro que me ponía nerviosa, pero en el momento en que ya sabía que tenía la cámara encima, ya se me quitaba el nerviosismo. Ya sabía que tenía que hacerlo bien porque había seis millones de cubanos viendo. Así que tenía que hacerlo bien. Que tiene que haber sido fantástico eso, ¿no? Pero la experiencia, la experiencia te da mucho. A Leida Leal, yo trato de ponerme en la suela de tus zapatos y decir, bueno, estabas en televisión, hacía lo que tú querías, lo hacías bien, te pagaban bien, tu vida iba viento en popa y de pronto pasó lo que pasó. Un amigo mío que es muy cínico dice el malentendido, pero es que se ha demorado el malentendido. Tiene que haber sido terrible haber dejado Cuba, haber dejado todo, llegar a Miami. No, y aquí en aquella época, hoy por suerte ya tenemos muchos medios que hablan español, pero en aquella época en la única emisora que había aquí era WFAB y con una hora en la noche o dos. ¿En español? En español, que era Tomás García fue usted. Entonces cuando yo vi aquello, yo dije, bueno, por lo menos, pero más nada, poco a poco se fue desarrollando. Cuando yo llegué aquí al aeropuerto, dije, bueno, se olvidó toda la carrera, venía con mi hija Lina pequeña y a lo que sea. Y tú sabes lo primero que yo hice aquí, entre otras cosas. Que se puede decir públicamente. Sí, vender leche. Pero puerta a puerta. Puerta a puerta en aquella época. En los litros. En los litros. En los litros. Y tú sabes quién lo venía conmigo. ¿Quién? Una de las glorias del béisbol cubano, Roberto Ortiz. De veras. Fue una promoción que se hizo en lo que hoy en día se conoce por pequeña Havana porque leche Borden, a un cubano lechero. ¿Cómo los juegos de Borden? Entonces a la jefe de promoción se le ocurrió que figuras, alguna figura conocida, pues, por ejemplo, es a ti que no te habían dejado la leche, voy por la mañana. Tú llamabas, mira, el lechero no me dejó la leche. Entonces íbamos Roberto y yo. Y la gente se quedaba. Entonces, independientemente de que nos abrían la puerta, pues, entonces caminábamos todo el barrio para ver quién no tenía lechero. Y así lo hice. Estuve como seis meses trabajando. Este fue uno de los trabajos que hice antes de empezar ya en mi trabajo profesional. Tú haces mucho balance, Ledia. Tú miras mucho hacia atrás. Tú mimas la nostalgia. O tú simplemente dices, solabaya, no quiero pensar en las cosas tristes. Bueno, no. Yo eso, como digo, no hay cosas tristes ni alegres. Son experiencias. Y entonces, mi momento más importante en este momento es ahora. Estamos haciendo un programa de televisión con Camilo, al que lo vi llegar aquí, al que conocí a su mamá, toda esa serie de cosas. Mañana vamos a ver qué pasa. Eso sí me he aprendido aquí. En Cuba sí se hacían muchas planes, muchas cosas. Esto que quede bien, que quede bonito, que al público del canal le guste el programa. Y vamos a ver el próximo que hacemos. Yo creo que ya el hecho de que estés aquí conmigo ya por lo menos me tranquiliza y me da suerte. Ledia, tú has trabajado con gente de todas partes y has compartido escenario con gente importantísima. Fue, por cierto, la persona que hizo la campaña del presidente Reagan para toda la comunidad hispana en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y conocí a Reagan. Él quiso conocerme. Lo que quería preguntarte, y de hecho te lo voy a preguntar. O sea, ¿tú sientes mucha diferencia entre la gente de tu época, los profesionales de la televisión de tu época y los profesionales que están ahora? Si tú supieras que no es tanta la diferencia para lo que ha cambiado el mundo, para las facilidades que hay ahora en una cámara, para tantas cosas. Fíjate, antes de empezar este segmento, cuántas cosas hemos preparado. En radio, que tú sabes que yo estoy en radio, ya yo más o menos pienso que voy a hablar mañana en el noticiero. O sea, sigue siendo igual. La magia sigue siendo la misma. Es un hilito que hay que seguirlo, hay que seguirlo, porque esta es una profesión que nos están viendo miles de personas que tenemos que darle una calidad. Y como sabemos que no estamos solitos aquí con los camarógrafos, ni los coordinadores, ni nada, sabemos que tiene que salir bien. Lo que ya lo que estamos haciendo tú y yo ya no nos pertenece a ti a mí. Eso está del lado de al que está en casa con el café. Tú has hablado de calidad, acabas de hablar del término de calidad. Mira, la televisión hispana en este país, Aleida Leal, ¿la padece o la disfruta? Si tú supieras que quizás porque nunca pensé poderla volver a ver, yo la disfruto. Algunas veces me pongo incómoda por algunas cosas, pero la miro ya desde el plano profesional. Pero cuando la miro del plano de televidente, digo, qué bueno que se puede tener la televisión en español. Como llevo tantísimos años aquí, yo llegué en el año 61, Camilo, yo no pensé ver esto ni poder siquiera estar en un programa de televisión. Y he tenido mis programas de televisión, como llevo tantos años en la WQEA. O sea que tengo que ponerme muy en profesional porque la disfruto, porque de verdad que nunca lo pensé que lo pudiéramos tener. Y que sobre todo que hubiera competencia de canales y toda esa serie de cosas que es lo que hace la calidad. Porque que hay un programa hasta la misma hora en otro canal, a ti lo que te inspira es que el próximo sea mejor. Pero si no tienes competencia, tú dices, bueno, si no quedó bien, quedó regular. Pero no hay nadie que me... los que hablan español me van a ver de todas formas. Por cierto, en tu época eso estaba clarísimo. ¿Había que ser bueno o bueno? No había de otro. Exacto. Eso sí te digo. En Cuba había que ser bueno. Primero que todo, cuando tú estabas buscando tal figura para tal cosa, aparecían 10 o 12. ¿A cuál era mejor? Y yo... di tú que yo nunca fui empresa en aquella época, ni fui productora, sino que te puedo decir que, honestamente, hasta las modelos en Cuba tenían una calidad específica. Puedo hacer una pregunta personal, personalísima, ligeramente indiscreta. Bueno, si es muy indiscreta, me pones nerviosa. Me imagino que a la vida leal, siendo la imagen glamorosa de un jabón como Kamai, tiene que haberle sido muy fácil para seducir y ser seducido. Estarían así los... Bueno, yo tuve bastante suerte, no me puedo quedar. ¿Qué significa bastante suerte? ¿Eh? Que he tenido bastante suerte, sí. En la época en que uno tiene que tenerla. Ya uno vive de los recuerdos, uno vive de lo que fue, de lo que hizo, de lo que a lo mejor no le salió muy bien y hoy se lo recrimina. ¿Cambiarías a Ogaledia o lo harías igual? No hubiera... me hubiera arreglado en algunas cosas que no hubiera hecho. Pero este negocio sí seguiría en este negocio. Química, pero yo quiero ser artista. Figura de todo aquello fue. Porque yo en el colegio trabajaba en todas las cositas, en los viernes que había que recitar, yo era la que recitaba, se había que hacer una comedia y hacía la comedia. Y vi que para ello había nacido para esto. Entonces, cuando ya terminé de estudiar, porque también uno tiene que tener sus bases intelectuales, automáticamente conseguí trabajo con Gaspar Pumarejo, pero no en el aire, sino en el Departamento de Tráfico de Unión Radio, que estaba en Prado 107. Y hacía falta una persona para la oficina. Le digo, esa soy yo. Y efectivamente, le pedí el trabajo a Gaspar. Lo viste como una puertecita. Lo vi como una puertecita. Y así fue. Y ahí, cuando empezó la televisión, ya un fuerte, Pancho Vergara, Francisco Vergara, que era escritor de los mejores, uno de los mejores actores, autores cómicos que hubo en Cuba, me dijo, muchachita, ¿por qué tú no vas a CMQ? Mira que empezó la televisión. Digo, ¿por qué no conozco a nadie en CMQ? Y un día me dice, vamos a almorzar. Y me pareció raro, porque Pancho era un hombre muy serio. Y fue que me llevó a CMQ, me inscribió en CMQ, y me recomendó él. Y de ahí empezó prácticamente mi carrera. ¿Y te acuerdas el primer día que debutaste delante de una cámara en vivo? Sí. ¿Y te acuerdas lo que sentías? Un miedo que me moría. Y no hablaba. Me acuerdo que fue en un programa que se llamaba El Humo del Recuerdo, que era patrocinado por los cigarrillos H1 y los tabacos H1. Y creo que una foto está por ahí, que se puede ver en este programa. ¿Qué es lo más bonito de la televisión? A la idea. Todo. Todo. Incluso los malos momentos también son bonitos. Sí. Te voy a decir por qué los malos momentos son bonitos. Porque hay un momento en que tú dices, ¿por qué me pasó? Y tú mismo te recriminas. Pero después dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Caramba, no lo voy a hacer más. O sea, hasta los malos momentos. Es que esto es como un sacerdocio. El trabajo nuestro es como un sacerdocio. No es precisamente... Es un trabajo profesional, sí. Pero es un sacerdocio en que el público es el que nos dice si estamos bien o estamos mal. Y eso, como lo vemos así, el que vea esta carrera como un sacerdocio va a llegar a donde quiera. ¿Tú crees, ahora que has dicho hablar, llegar a donde quiera, que en algún momento de la vida la televisión cubana vuelva a recuperar el esplendor de esa televisión de los años 50 que estamos disfrutando esta noche aquí? Ojalá. Yo, como no he podido volver a Cuba nunca, no te puedo decir. Pero sí te puedo decir una cosa y un caso lo tengo delante, a Camilo. Todas las personas nuevas que han venido a mi programa de radio tienen mucho talento. O sea, si se pudiera reconstruir con la experiencia de los más viejitos como soy yo y de los más jóvenes que han ido viniendo y tienen muchísimo talento, quién sabe. Ahora lo que hay que ver es en qué condiciones dejan la televisión. Porque esto es adelanto. Aquí tenemos no sé cuántas cámaras en este momento están tomando el programa. Y, o sea, son muchas las cosas que se necesitan y quizás, ojalá, porque talento hay. Talento sí te puedo decir que todo el que viene, yo he tenido oportunidad siempre en mi programa de traer mucha gente que acaba de llegar. Y a mucha gente que reconforta siempre. Porque uno dice, guau, ¿qué me va a tocar? Puedo hacer otra pregunta indiscreta. También ya sé que las mujeres no hablan nunca ni de la edad ni de dinero. Pero en los 50 pagaban bien los comerciales. Por ejemplo, por Camilo, ¿cuántos te pagaban? Bueno, yo tenía en aquella época, comencé con un sueldo de 500 dólares mensuales, que en aquella época era una barbaridad. Y llegué a llegar a casi a 1.300 dólares. ¿Mensuales? ¿Mensuales? Sí. Y después fui la primera maestra de ceremonia que hubo en Night Club, en el Havana Hilton, creo que se llamaba Habana Libre, en el Salón Caribe. Y me pagaba muy bien semanalmente también. O sea que yo no me puedo quejar. En el momento que pasó lo que pasó allá, yo te puedo decir que tenía una edad preciosa y estaba en el momento cumbre de mí. Acababa de terminar mi carrera de publicitaria, porque yo siempre pensé, bueno, el día que yo no tenga cara para anunciar que a May ni las cosas que me pongan, pues tengo que saber cómo hacer la publicidad. Pero lo había seguido la idea. Yo soy publicitaria y también, pues, soy periodista. O sea, toqué todos los puntos para cuando ya la gente no me quisiera por televisión. Y esta noche has estado aquí conmigo. Y esta noche. Y la gente te sigue queriendo. Y eso es lo bueno. Oye, hay algo antes de cerrar, porque viene algo que quiero que la gente vea de inmediato, pero antes de cerrar esta chacha, que me digas con absoluta sinceridad. O sea, como si no hubiera la cámara adelante. ¿Qué es lo que en tu opinión le sobra y le falta a la televisión que nosotros vemos hoy? Bueno, pues, tú sabes lo que le falta. Le falta resumir en un solo término. Esto, le falta agregarle comedias hechas aquí, pero un programa de comedia, un programa de drama como se hace allá, que se tenía la novela Palmolive, que se tenía la taberna de Pedro, con Jesús Albariño en paz descanse, uno de los artistas más completos que dio a nuestro país. Que uno fuera a ver una... Tú me entiendes, ahora se hace o entrevistas o musicales. Tú me entiendes, pero que uno sepa que va a ver Cascabel Escandado, por ejemplo, era con Mamacusa Lambrito, y todo era una comedia, tú me entiendes. ¿Qué es lo más lindo que te han dicho en televisión? ¿O por tu trabajo en televisión? Y que siempre lo vas a recordar como una cosa muy especial. Bueno, te puedo decir que yo he tenido muchos halagos. Hay veces que digo, ¿serán verdad o serán mentira? Pero cuando empezó el Camay Rosado en Cuba, estaba prácticamente a la idea de que no iba a triunfar. Y después que se tiró el primer comercial, Enrique Pineda Barnet vino y me abrazó y me dijo gracias. Porque la campaña fue de él y era un poco difícil. En aquel momento, vaya a introducir en la industria cubana otros aún más, aparte de todos los que había. Y nunca se me olvidará porque de él aprendí mucho, mucho, mucho. Y en aquel momento, él puso tantos puntos de venta en el comercial y quedó precioso. Y nunca se me olvidará. Aparte, nunca me puedo olvidar de él. Pues las gracias te las doy yo esta noche a ti. Con mucha ilusión. De verdad que sí.